¿Qué es la hidratación? Aquí quiero recalcar que es importante hidratarnos bien. Aún los meses que son más frescos, de invierno, de otoño, la hidratación, consumir o tomar líquidos es muy importante. Y esto lo pueden hacer a través del agua. Por ejemplo, si ustedes no son de tomar mucho líquido, tener una jarra ahí a la vista, en la cocina, el comedor, así siempre se están hidratando. Otra opción, si no les gusta mucho el agua, vendría a ser el agua con una infusión. Por ejemplo, con hierbas frescas. A mí me encanta mucho el cilantro, el perejil, el eneldo, que ustedes tengan ahí, junto con, por ejemplo, pepino, rebanadas, berries, es decir, las frutas del bosque, mora, grosella, frambuesa, fresa, frutillas, para darle más gusto al agua. O si no, me encantan también los jugos. Más bien que sean jugos 100% jugo, no con azúcar agregada, agregado, o hacerse jugos en casa. Por último, los licuados. Con una pequeña licuadora que no es cara para nada, algo muy, muy sencillo, pueden hacerse unos licuados, unos batidos excelentes, a base de agua, a base de leche, leche de vaca, a base de leches alternativas, no lácteas, como ser de almendras, de coco, de avellanas, de soja, de soya, y pueden ser platos completos, únicamente con los licuados. Por último, sepan que cuando yo hablo de color, las verduras y las frutas, especialmente las frutas, como el melón, la sandía, tienen un 90-95% de agua. A mí me encanta, por ejemplo, a la sandía en verano, la corto y la agrego en mi pequeña licuadora hielo, y un poco más de agua o alguna hierba como un eneldo, y me queda un juguito muy sabroso, muy natural, y muy fácil de realizar en pocos minutos.